grabando, grabando grabando, grabando panzas adentro es que uno luego se despista y se sufre cuando uno se ve ahí hay otros que por mucho que metamos esto es lo que hay bueno, vamos a contar una historieta de estas que a nosotros nos gustan de las interioridades de los torneos ¿alguno habrá de los abezados lectores y videntes y escuchantes de Tengolf que se preguntarán oye, ¿por qué no está David Puch en el Acción Open de España? ¿por qué David Puch? bueno, pues porque es un amateur que se acaba de pasar a profesional con una trayectoria extraordinaria se ha ido a Leaf Golf es cierto, esta semana hay torneo de Leaf Golf pero yo creo que se nos oye bien si es que se acaba de ir un señor que está haciendo lo que tiene que hacer trabajar que, bueno, se preguntarán ¿por qué no está David Puch? bueno, lo primero no está jugando en el Leaf Golf porque él tiene contrato a partir de la próxima temporada para los más abezados además era un rumor que estaba en el... estaba en el ambiente flotaba que David Puch iba a tener una invitación exactamente que David Puch además se había entregado al mundo amateur hasta el final ¿no? sí, entonces jugando con la federación los últimos torneos muy importantes de este verano entonces europeos mundiales etcétera claro la invitación de la Real Federación Española de Golf que tiene una invitación en este Open de España era para David Puch lo habían seleccionado así por lo que acaba de comentar David oye en el fondo es como una especie de agradecimiento por los servicios prestados has aguantado para estar en verano con los equipos nacionales pues te damos la invitación para el Open de España y encima es un jugador de mucho nivel que ya lo había hecho bien en el Open de España hay que ir yo también un hombre de... que le da caché al torneo a sus niveles pero le da caché a este tipo de torneo el año pasado lo hizo muy bien aquí en este mismo campo entonces ¿por qué no está David Puch al final? ¿por qué la invitación no ha sido para David Puch? de hecho la invitación ha sido para el italiano Filippo Celli esa ha sido la invitación bueno pues la razón es porque el circuito europeo ha dicho que no que a David Puch no se le puede invitar para el que no entienda por qué ha dicho que no se lo explicamos rápidamente porque David Puch se ha firmado con el golf sencillamente ¿no? a partir de aquí es una pérdida para para el torneo sí nos da pena que no esté alguien como David Puch jugador español bueno el futuro parte del futuro del golf español muchísima pena y rabia incluso estaría bien ¿no? para haberlo podido ver y en mi caso Alejandro y ahora yo te digo entiendo entiendo la decisión del circuito europeo la decisión del circuito europeo yo la entiendo creo que hay momentos en la vida en los que hay que hacer la raya en el suelo creo que al circuito europeo lo hemos tachado muchas veces de grandengue que ni sí que ni sí que ni no ni para adelante ni para atrás siempre haberla venir y en este sentido yo tengo que decir que si entiéndolo mucho entiendo la decisión yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que es o sea yo me pongo en la piel del circuito europeo y digo oye si las invitaciones son a discreción es decir exacto es porque es una invitación esto si él entrara por categoría no habría habido ninguna discusión estaría jugando el torneo porque así se lo ha ganado por categoría pero en este caso no es una invitación la invitación es discrecional es a dedo y hay que tener en cuenta una cosa muy importante muy importante muy importante este torneo es 50% del promotor que en este caso es Madrid Trophy Promotion que es IMG y el 50% es del europeo europeo en tu el circuito europeo es copropietario de este torneo por lo cual toma decisiones de este calado es decir pues mira esta invitación no hay otros por eso no prevalece tampoco la decisión o la opinión de la federación española a la que se le concede pues el se le concede el beneplácito de poder otorgar alguna invitación pero como algo puramente simbólico incluso por ser el Open de España por ser quienes son igual que por ello entregan el trofeo también el domingo es una deferencia que se tiene hacia la deferencia es la palabra que estaba yo pero esto es lo que ha pasado esta es la historia digamos de la no invitación en este caso a David Puch en el Open de España así que también les sirve para ir interpretando cosas que pasen en el futuro o sea pues esto así es como está actuando el circuito europeo a día de hoy con el asunto de hoy que no habíamos dicho nada que estamos aquí en el TIDEL 1 ni más ni menos miren que vistas miren que vistas hoy me quito me quito